Estoy acariciando tu vida, con ternura santa, con amor te abrazo y con mi santo manto te protejo del mal. Entiendo muy bien por todo lo que estás atravesando, tus pruebas son difíciles, veo tus luchas, conozco tu esfuerzo, siento tu desesperación, es aquí y ahora, cuando yo te muestro mi fidelidad, lo mejor que has hecho hoy es creerme y traer ante mis pies tu aflicción y tu necesidad. Yo sé que tú solo no puedes con todo, por eso estoy aquí, quiero ayudarte, voy a apoyarte, quiero sanarte. Mis intenciones para ti son de bien, de paz y de prosperidad. Siempre te voy a amar, porque para mí eres muy importante, te amo mucho. Yo voy a insistir y te seguiré hablando, así como lo estoy haciendo hoy. Te levantaste a un nuevo día con tus ánimos bajos, con tu espíritu y tu cuerpo cansado. La felicidad se te escapa de las manos y parece que nadie a tu alrededor te demuestra compasión, y ni aunque sea un poco de amor, pero aquí estoy, no lo olvides. No estoy ocupado en otras cosas, ni he olvidado que te amo, y en verdad me importas. No me distraigo en cosas temporales, me interesa tu vida eterna, tu felicidad inagotable, tu salvación completa. Así que hoy, después de oírme, quiero que no se te olviden mis palabras. Tu alma será renovada, tus fuerzas aumentadas, te llenarás de un ánimo nuevo y sobrenatural. No esperabas que yo mismo te hablara, pero me estás escuchando, y mientras más me escuches, más deseos de luchar recibirás. Ahora, quiero que sonrías, y que te des cuenta de que a mí no se me olvida que me necesitas. Aprovecha tus momentos de quietud, para hablar conmigo, y no para pensar que estás viviendo en soledad. Me tienes a mí como Dios, Padre y Amigo. Debes estar muy agradecido. Te voy a repetir para que lo vuelvas a oír. No estás solo. Voy a derramar en ti mi espíritu. Voy a fortalecer tu alma. Te daré sabiduría. Te voy a llenar con mi amor. Vas a triunfar en todo. Mira tu vida. Cuántas cosas has tenido que enfrentar. Cuántas peleas has tenido que pelear. Cuántas cosas has tenido que soportar. Y hoy sigues de pie. Qué valiente que eres. Me agrada tu actitud. Tu tenacidad me conmueve. Vengo a ti a través de este mensaje. Para recordarte que no tienes que preocuparte. No dejes que el miedo robe tus sueños. No tengas temor de soñar. Sueña en grande. Y vea la pelea con la certeza. De que puedo ayudarte. A que tus planes. Se hagan realidad. Reflexiona por un momento. Has mostrado un carácter muy valiente. Piensa en las situaciones que parecían imposibles. De resolver. Y tú. Lograste superarlas a todas. Desde el día que entregaste el control de tu vida. En mis manos. Tú no has perdido más batallas. Así que descansa tu corazón. Y sigue confiando. Sé que a veces puede ser difícil. Simplemente descansar. Y no perder la fe. Cuando todo parece ir mal. Y los conflictos. Vienen a tu puerta. Para intentar consumirte por completo. Pero en esos momentos. En esos momentos. Hijo. Cubre tus oídos. De las voces enemigas. No recibas las amenazas del miedo. Sigue caminando. Y confiando en mis promesas. Eres muy amados. Eres muy amado para mí. Antes de que nacieras. Yo ya tenía algo grandioso para tu vida. Estoy cuidando. Estoy cuidando cada detalle. Cada segundo. Siempre estoy pendiente de ti. No le des más espacio a la tristeza. Yo sacio tu corazón de alegría. Sigue caminando con los ojos de la fe. Porque la victoria. Es segura. Y lo que tengo preparado para ti. Es mayor. De lo que te imaginas. Te amo. Y te lo voy a recordar cada día. Cuando te levantes. Aquí estaré de nuevo al amanecer. Me vas a sentir. Y en tu corazón. Me vas a oír. Cuando me busques. Cuando ores. Cuando sientas. Esa necesidad de venir. Y de saudarte. Yo voy a persistir. En hablarte. Aunque no tengas ganas. De escucharme. Cuando estés cansado. Y desanimado. Cuando pienses. Que no vale la pena. Todos tus esfuerzos. Y ya no sientas deseos de vivir. Ni de seguir luchando. Yo seguiré estando contigo. Tus dudas. No me pueden detener. No te voy a rechazar. Por causa de tu actitud. Porque yo soy siempre fiel. No puedo negarte este amor divino. Para ti. Fue creado. Es mi misión. Y mi propósito. Que lo creas. Y lo sientas. Que dobles tus rodillas. Y que tú también me ames. Con todas tus fuerzas. Porque es así como los milagros empiezan. Haré grandes prodigios y maravillas en tu vida. Si en este día me dices con tu corazón sincero. Que en verdad me crees. Te amo por la eternidad. Amén. 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 Gracias por ver el video.